Bueno, aquí tengo el resultado del jurado y esta vez lo voy a hacer a mi manera, ¿vale? Como es mi día, lo voy a hacer a mi manera. A ver, os cuento. A todos los concursantes, por favor, abrid bien los oídos porque después no quiero líos. El jurado ha seleccionado a dos, ¿vale? Pero yo voy a hacer un lío así, ahora os lo explico. Así que los 18 concursantes, al escenario. Los 18, todos, subir. Encarni, Fortu, Isidro, José García, José Pascual, Julia, Maite, Marcos, María José, Pepe, Roberto, Vicente, Otto, Dioni, Paco, Ramón, Pedro y José Luis. A ver, os explico. El jurado ha seleccionado, ganan dos, ¿vale? Pero vamos a hacerlo así, con eliminatorias, que me gusta a mí ponerle un poquito de aliciente al concurso. El orden de bajada, o sea, de irse al sitio, no significa que sea el orden de puntuación. Porque yo el orden de puntuación no... ¿Quieres otro? Vale, pues lo cojo. Mejor sí, porque si no, la garganta se me resiente. El orden de puntuación no significa nada con el orden de bajar, ¿vale? Lo digo ya. Yo voy a bajar, pues según me vea a mí. Porque como no me sé mucho los nombres, me los apunto a todos y a ver lo que hacemos. Voy a dejar a seis arriba, ¿ok? Voy a hacer grupos de tres, eliminaré a dos y uno se quedará así. Hasta que os quedéis seis y ya os explico la parte final. Yo me hago aquí mis propias bajas mentales, pero son bonitas y me van a divertir. Así que los tres primeros que voy a nombrar os ponéis delante. Fortu Jiménez José García Bercher Y María José Vendrey Eso, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ven, 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 ven. Aún no elimina a nadie. De los tres, uno se va a quedar. Los otros dos nos vemos el próximo domingo. Así que... María José, te quedas. Gracias a los dos. Vamos allá. Pepe, Muñoz, Marcos Galeano y Maite López. ¿Dónde está Maite? Ahí. Y Pepe, mirad a la cámara. Ahí, que sale la cámara. Marcos, te quedas. El resto, Maite y Pepe, gracias. Julia Romero, Encarni González y Ramón García. Ramón, te quedas. Encarni y Julia Gracia. Nos vemos el domingo que viene. Seguimos. Isidro, José Pascual y Roberto Campos. Quien se queda es... José Pascual. Vicente Marañón. Oto y Paco Araes. De los tres se queda... Oto. Y, bueno, los tres que quedáis... Diony, Villena, José Luis Soler y Pedro Contreras. Diony, te quedas. A ver, os explico. De ellos seis, dos de ellos son los más votados. Los otros cuatro los he añadido yo porque me ha dado la gana, ¿vale? Así, con toda la razón de ser. Puede ser que se ha sido los que me hayan gustado, los que me hayan quedado graciosos. No sé. He cogido cuatro al azar. Ahora voy a hacer una... Voy a girar más la tuerca. Tres parejas. Oto, vas a ir con... Diony. María José con José. Y Ramón con Marcos. De esas tres parejas que acabo de formar, una es la ganadora de la noche. Hacer vuestras a vuestras. Tengo que hacer algo antes. Sorteo o algo. Me espero de parte. Por eso. Lo hacemos ya. Así que, para meterles un poquito más de miedo, vamos a hacer el sorteo. Y ahora hay un ganador. Así que, señora secretaria, trae el papelito. ¿Ya tenéis vuestra apuesta hecha? A ver, si me gusta. ¿Quién será? No lo sé, el ganador. ¿Qué ganador eres? Secretaria. Hasta aquí. ¿Eso qué es? No, no, yo creo que eso es la cena para dos personas, ¿no? Ok. Entre todo el público, ¿vale? Con vuestras consumiciones. Pues voy a sacar un numerito. Y ese numerito será el afortunado o afortunada, que se llevará una cena para dos personas, en que es aquí en MyWay, ¿no? Pues venga. Voy a hacer una cosa, como siempre. Voy a, pues, a ensuciar el suelo, que a mí me encanta, yo soy muy guarro. Y coger un número al azar. El ganador o el afortunado o afortunada es... Número cincuenta y nueve. ¿Sí? Tony Frey. Ni trampa ni cartón. A ver, mira, mira. ¿También ganas tú? Eso ya es, vamos. Enhorabuena, Tony. Después barro, ¿vale, chicos? Ahora voy a decir... Amparo, ¿puedo decir ganador? ¿O me espero? Sí, ¿no? Bueno, pues voy a hacer mi concurso. Tres parejas. Ahora voy a eliminar a otra. La pareja que no gana, no gana. Esta noche es la formada, lo siento mucho, Otto y Dionís. Lo siento. Pero un aplauso para los dos, que lo han hecho muy bien. María José y José Pascual. Ramón y Marcos. Dos de ellos son los ganadores de la tarde. Ahora el público está votando entre todos los participantes, pues vamos a sortear un premio, que creo que es un paraguas, si no he visto mal, por ahí. Como viene a la época de lluvias y fallas y tal, pues para uno de vosotros será muy bien. Así que cuando me digan, yo ya estoy dispuesto a decir quiénes son los ganadores. Dime, cariño mío, dime amor. Que no, vale. Me dice la señora secretaria que no dobléis los votos, que se los deis conforme os lo ha dado. O sea, es extenso y amplio. Pero cuando me digan, yo digo los ganadores, si quieres, y después hacemos el recuento de votos, ¿vale? Vamos allá. Todos atentos, llegó el momento, el momento clave. Ahí me gusta. La pareja ganadora de la tarde y por tanto se convierten en los terceros semifinalistas de esta segunda edición del concurso Más 40 en Karaoke My Way son José Pascual y María José Vendrey. Marcos y Ramón, un aplauso para los dos, que lo han hecho muy bien. Sabéis que no crean los dos, cantáis muy bien. Pero bueno, a ver si a las el domingo que viene lo conseguís. Oye, y María José Vendrey con medio yo. Primera buena, chicos, de verdad. Os lo merecéis como todos, pero no te bajéis. Uy, espérate, si te vas a quedar aquí hasta el final. Muy le tenés vergüenza si quieres, pero te vas a quedar. Ahora tienes que decir qué sientes por llegar a la semifinal. Vale. No, pero estoy muy contenta porque me lo paso muy bien. ¡Silencio! José, es el primer hombre que estás a la semifinal. Primer hombre, para cinco mujeres. No, pues oye, ya es un mérito. ¿Y a los dos qué sientes? Pues nada, pues, no, hombre, no lo esperaba. Hombre, hay muchas... Gracias. Gracias a los que han... Confiarme a mí. Muchas gracias. Tengo que decir una cosa, de verdad, y a favor del concurso. De verdad, yo soy muy sincero y las cosas como son, ¿vale? Me dijo Amparo, vente a presentar el domingo en más 40. Digo, ¿en serio? Digo, no apetece mucho. Pues tengo que decir que me lo he pasado muy bien, que sois la hostia hablando mal y pronto, y seguir así. O sea, me encanta la gente que tiene ese espíritu. Y, o sea, vamos, nunca lo dejéis, porque cantáis muy, muy bien. Un abrazo para vosotros, artistas. Y ahora sí, señora secretaria. Vamos a la suma. El sobre. La audiencia. Estáis más recontando, ¿no? ¿Qué hago? ¿Lo tiro al suelo? Vale. Vamos con... ¿Quién se lleva el paraguas para que no se moje? Votos para... Ramón. Ramón. Ramón García. El mismo. Pedro. Roberto. José. José. Marcos. José Marcos. José. Marcos. Maite. Oto. 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 Maite. María José. Vendréis. José Pascual. Muy más fácil, ¿no? Vale, que yo me moqué. María José. Vendréis, ¿no? O no, perdón. Un voto menos. Es Percher. Por aquí, no vendréis. Correcto. Isidro. Pepe. Vendréis. María José Vendréis. Interprete de Noelia, que es Ramón. Vale. Ramón. 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 ¿Qué estás? ¿Te has enganchado o qué? Escúchame. Ramón. El siguiente voto es Pará. ¿Qué pone ahí? Johnny. ¿Pero quién es Johnny? Johnny. Johnny. Ah, Johnny. Fortu. 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 Para mi Julia. Bonica. Fortu. Fortu. María José. Y el último voto es Pará. María José. Yo creo que la ganadora está claro, ¿no? Ramón. Ramón. ¡Ramón Castilla! Ramón, ven pa' acá. Que no ha ganado, pero te llevas un paraguas. Pa' que no te mojes. Dale paraguas. Ah, está ahí. Oye, pues viene de lujo. Oye, es que sí. Pero vas a estar en la final, te lo digo yo. Cántate la hostia. No te vayas. Se queda aquí también a la noche. Bueno, yo me despido. No sé cuándo vendré. Os dejo la tarde que viene, que está aquí. Viene mi IBE, que va a presentar la cuarta gala. Y después, o sea, ¿cómo se va el hombre? El que presenta el concurso. Alfonso vendrá ya dentro de dos semanas para seguir con su concurso. Muchas gracias por aceptarme y estar aquí con vosotros. Y nos vemos pronto. Un besito, que gane el mejor. ¡Gracias!